Bienvenidos a San Andrés. ¿No ha pasado algo? ¡Mamá, estoy bien! ¡Estoy en el Caribe! Cuando ellos se dan cuenta de esto, van a ir en África, Senegal y Nigeria. Van a extraer una serie de esclavos. Y fíjense qué maravilla. Le puedo decir la verdad, lo mejor de San Andrés no está en la costa. Hola compañeros, nos hemos venido a San Andrés, en el Caribe colombiano. Es una isla del Caribe colombiano que fue colonia británica y luego pasó a pertenecer a Colombia. Hola, buenos días. Yo he intentado camuflarme como una nativa. San Andrés es una pequeña isla a 200 kilómetros de distancia de Nicaragua, país que reclama su soberanía. Mide unos 13 kilómetros de largo y 3 de ancho y forma parte de un archipiélago de tres islas y varios islotes. Para entrar en el territorio hay que pagar una tasa turística que en el momento de nuestro viaje estaba por encima de los 100.000 pesos colombianos. Y hasta ahora les puedo decir que no está siendo una experiencia del todo buena. ¿Por qué? Se los dejo aquí. Bueno, pues a ver, nos ha pasado algo... No te rías porque... Es que me río por no llorar. Nos ha pasado algo que nos ha dejado bastante tristes. De hecho Diana se echó a llorar. Nos hemos alojado en un sitio que es un auténtico antro. Hay bichos, está sucio, el colchón ni siquiera es un colchón, es un colchón de inflable, es un colchón inflable de estos de plástico. Y claro, llegamos de noche y no pudimos coger e irnos a otro sitio, así que ya tenemos que hacer noche aquí. Ya hemos reservado en otro sitio, pero la verdad que el mal rato que hemos pasado ha sido heavy. Es decir, que estamos en una isla del Caribe, en un sitio alejado de la mano de Dios, sin cobertura, sin wifi, grabando este vídeo. Esto nos sirve para aprender porque ya nos haya pasado en Bogotá, porque te ofrecen cualquier cosa. Por internet te ofrecen cualquier cosa y las fotos son bonitas y te engañan. Así que tengan mucho cuidado, que no les pase a ustedes. Nosotros estamos cometiendo el error, estamos como... Pero... Dos de dos. Dos de dos. Dos ciudades, dos errores. Pero mientras tanto pues les enseño, les enseño porque a ver... A ver, este es nuestro cuarto, aunque en la cámara no sé, hace un calor tremendo. Bueno, hace un momento había una bucarecha ahí, pero tiene ya recogido. Y fíjense en este colchón, esto es el típico colchón. Y encima no hay barato, ¿sabes? No hay barato. Ahí hay una telaraña. Sí, ¿sabes? Y huele un montón a humedad. Hoy estamos esperando el taxi para irnos a un hotel. A un hotel que nos ha costado, la verdad, bastante caro. De hecho, este alojamiento nos costó caro. Lo que pasa que hemos hablado con el propietario y le hemos dicho que... Que le pagamos la noche, pero que nos vamos a un hotel. Y... Bueno, dormimos súper mal. Seguro que se ven las ojeras en la cámara. Dormimos súper mal. Miren nuestro alojamiento nuevo, ya estamos alojados. No nos ha costado nada barato. Cerca de 3 millones de pesos. Bueno, pero hay opciones mucho más caras. Y hay opciones mucho más caras. El hotel Azur Lothampool está en el barrio de Seribay, cerca del centro de la isla de San Andrés. Su construcción es reciente y ofrece unas habitaciones amplias con cocina, aire acondicionado y televisor. Tiene piscina y servicio de desayunos. Su precio, sin embargo, nos pareció excesivo. Bueno, pero ya estamos alojados. Ya tenemos una camita buena donde estar, aire acondicionado, unas instalaciones decentes. Decente. Así que empezamos. Bienvenidos a San Andrés. Nos hemos encontrado con un desfile de la policía aquí en San Andrés. Vamos a darnos un paseíto por la isla de San Andrés. Vamos a recorrer la isla en un carrito que hemos alquilado. Nos ha costado 190 mil pesos negociándolo. Sí, porque nos pidieron 200. Ya nos habían pedido 180 en otro sitio y al final negociamos por 190. Aquí todos tienen que negociarlo. Todos tienen que negociarlo aquí. Y vamos a darnos un paseíto y la conductora va a ser Diana Marcela. La primera parada es en la Casa Museo. La Casa Museo es una vivienda típica británica de la época de la colonización. Ingleses y holandeses son los primeros en poblar el archipiélago. Pero en el siglo XVII España reclama la soberanía y expulsa del territorio a los colonos europeos. Con la independencia de Colombia, San Andrés pasa a ser territorio del Estado colombiano. Los primeros colonos, como les comentaba al inicio, vienen a ser ingleses que llegan a las islas y las encuentran deshabitadas. Cuando ellos se dan cuenta de esto, van a ir en África, Senegal y Nigeria. Van a extraer una serie de esclavos con características físicas muy particulares. Los más jóvenes, así como sanos, altos, no solo en tamaño, también en estatura. Y se les va a realizar la dentadura. Van a tener que tener una dentadura perfecta. Una vez que llegan estos esclavos aquí a las islas, ellos van a pasar a ser separados por tiempos alargados para que no pudieran comunicarse entre ellos. Poco cacao y algodón. Era lo que se daba anteriormente en la isla, aparte de la pesca. Divididas por cuatro secciones. Esta es la sección principal o la casa de vivir. Sal, comedor y habitaciones. Ahí tenemos los apellidos de nuestros primeros asentados, de los isleños. Hay un poquito de todo. ¿Cómo? El apellido de armas, igual que en Canarias, también es un apellido tradicional aquí en San Andrés. Algo tenemos en común. Ahora sí, mi gente, vamos a batir el chocolate. Las danzas típicas de San Andrés descienden de bailes de origen africano. Las costumbres de los esclavos derivaron en géneros musicales afrodescendientes como rigi, calipso y champeta. Vamos a batir el chocolate. Mamá, estoy bien, estoy en el Caribe Soy la única mujer que conduce Aquí en San Andrés encontramos cocoteros por todos lados De hecho la gente se sube a los cocoteros que son salvajes Y los baja, los baja para venderlos después en la playa Fíjense Le voy a decir la verdad Lo mejor de San Andrés no está en la costa Lo mejor de San Andrés está en el Manglar En el Parque Old Point o Manglar Old Point La verdad que ahora mismo el nombre exacto no me lo sé Y es sin duda la mejor parte de San Andrés El Parque Regional de Manglares Old Point estuvo al borde de desaparecer Hasta hace no tanto tiempo una central eléctrica vertía agua caliente cerca de los mangles Hoy está protegido y en regeneración Es sin duda el mejor recuerdo que me llevo de la isla Pasear por el sendero de madera es una experiencia sensorial cautivadora Que le recomiendo a todo el mundo Encima es de lo más barato de aquí de San Andrés Porque todo es carísimo Y sin embargo este nos ha costado La entrada al parque nos ha costado 12.000 pesos Mientras que cualquier cosa te cuesta más de 20.000 pesos O sea que Eso demuestra lo infravalorado que está en la naturaleza Es un senderito corto Pero para darse una vueltita Creo que está muy bien Y huir de todo ese barullo Playero que se genera en las otras partes de la isla Vamos a hacer una excursión para ver los manglares de San Andrés Este es un espacio natural protegido No pueden pasar embarcaciones a motor Solamente se puede recorrer en kayak Así que si uno quiere verlo Tiene que hacerle esfuerzo sí o sí Y fíjense qué maravilla de lugar Es precioso Y está Diana remando y yo haciéndome el loco Lo que se ve en color transparente son los tentáculos Y el color café es el alga Los dos se alimentan mutuamente Recibiendo la luz del sol Y eso se llama simbiosis Mutualismo Normalmente ustedes la conocen así como el agua viva En la palma de la mano no pica Pero si te toca en la piel sí ¿Y lo que suelta pica? Sí, lo que suelta pica también Ah, pues no meto la mano Y ellas solamente viven acá en el manglar ¿Es solo de aquí de San Andrés o de todo el Caribe? Solo de aquí de San Andrés En San Andrés y en la película de Nemo Los manglares son ecosistemas de especial importancia En zonas costeras Protegen las islas de las mareas Tienen la capacidad de desalar agua Y son guarderías marinas Las raíces de los mangles sirven de protección para pequeños peces Y en la copa de los arbustos anidan las fragatas Aves que los locales llaman manuwar ¿Y cuánto tarda en crecer uno nuevo? No demora mucho tiempo Mira, esto está nuevo Ahí se están creciendo las raíces Ah, mira En las toca tierra Empieza a salir Mira aquí en la punta Sí Así están cuando se suelta Esos se caen de arriba Veo Este es una hoja Y lo sueltan Si chuzo o clava, crece otro Bueno, pues ya terminamos Pero no se ha acabado Está amaneciendo Amanece un nuevo día en San Andrés, Colombia Bueno, nos vamos al acuario Cayoacuario es una paradisíaca acumulación de arena A 15 minutos del centro de la isla La mejor forma de llegar es comprar los pasajes directamente en el muelle Portofino Desde donde salen las embarcaciones En el trayecto se puede disfrutar de la variedad de colores de sus aguas Protegidas por la barrera coralina Sin embargo, en el momento de abordar la lancha No sabíamos que esta iba a ser una de las peores experiencias que vivimos en San Andrés Autopistas en el mar Estoy decepcionado con este tour Son las 11 y pico Nos dijeron que podíamos estar hasta las 2 más o menos Cuando llegamos aquí, desembarcamos Nos dijeron que no, solamente hasta las 2 y media O sea que tenemos una hora y poco Para disfrutar de este lugar El lugar está súper masificado Es verdad que es súper bonito Pero uno alcanza a darse cuenta Del daño que hace al medio ambiente En lugares como este Porque nos han dicho Sí, sí, pueden bucear Y van a encontrar arrecifes de coral muertos Pues probablemente estén muertos por culpa de todos nosotros que estamos aquí ahora mismo Y vamos a meternos un poquito en el agua y aprovechar el tiempo que podamos Son dos callos que están pegados el uno del otro Y uno puede caminar entre uno y otro Pero ya ven que está Totalmente masificado Hay tiendas Lo más antinatural Así de ser humano Nos estamos ganando trajeta Nosotros no somos culpables de ello también Porque estamos aquí Es verdad que no nos lo esperábamos Pero ya lo sabemos para no ir a los otros callos Nosotros tenemos claro Que no queremos participar en este tipo de turismo Las actividades ecológicas son las mejores En las imágenes se pueden apreciar multitud de turistas paseando de un callo a otro Caminando sobre los arrecifes muertos En Hainesquí encontramos tiendas y puestos de comida y bebida A pesar de que apenas mide 180 metros en su parte más ancha La basura y los restos de coral nos dio a entender rápidamente Que a este paraje caribeño le sobra nuestra presencia Adiós San Andrés Nos vamos Amanece otro día en el Caribe colombiano Y nos vamos Se acabó Se acabó San Andrés Vamos a pasar a la siguiente etapa Quédense en el siguiente vídeo Nos ha gustado este lugar Nos ha parecido un destino demasiado caro Para nuestro gusto y nuestro poder adquisitivo Pero bueno, ya estábamos aquí y lo disfrutamos Hay cosas que nos gustaron más y otras menos En general, pues bueno, hemos disfrutado Hemos aprendido también de este lugar De aquí les quiero dar una recomendación Si algún día vienen a San Andrés o a cualquier otro sitio de Colombia Que estén vías de desarrollo Lo mejor es que se cojan hoteles Porque aquí todavía las infraestructuras turísticas Están desarrollándose Mucha gente alquila su vivienda como si fueran un alojamiento turístico Y no lo son No están acondicionados No tienen las condiciones mínimas Ni el umbral de comodidad mínimo Que se puede esperar para un turista Entonces Es verdad que los hoteles son más caros Al menos te prestan un servicio profesional Así que esa es mi primera recomendación Ya nos pasó en Bogotá También nos pasó aquí Y bueno, en general Pues San Andrés es muy bonita Pero sí es verdad que nos ha parecido un poco cara También porque nosotros no somos personas acaudaladas Y bueno, ya nos vamos Nos vamos al siguiente destino Que será más baratito Y también será igual de fascinante Así que les invito a quedarse Vamos a cumplir un sueño Nos vamos al Amazonas colombiano Es una experiencia muy nueva Y muy salvaje para mí No hay wifi, no hay señal Estamos totalmente desconectados del mundo exterior Pides permiso a la madre selva O sea, cierra los ojos Señores No es ficción Este animal no está alopado Nosotros no vamos a participar en eso